Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros, como siempre, que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, gorda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de Ozonis que tenemos esta fantástica botella de agua reutilizable de Dragon Ball por tan solo 5,95-29% de descuentos sobre su precio anterior. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis un enlace, si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones, muchas y buenas valoraciones. ¿Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo, lo llevará hasta aquí, haremos donde pone añadir a la cesta a comprar, ya lo añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, los pacordíos los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Es un producto que vale menos de 29 euros, por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío. ¿Cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en Amazon? Pues muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros, o por el contrario, siendo miembros de Amazon Prime. Por ello, en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime, el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student, donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime, para que durante este mes de octubre te olvides por completo los gastos de envío de Amazon, y te dediques de centrés lo que de verdad importa, que es aprovechar las mejores ofertas y chollo de Amazon, como las que os proponemos en este canal de YouTube. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y afartas. Adiós.